¡Hey gente! Hoy le tocó el turno al Hellburner, déjame cuáles son tus recuerdos de este robot, si viviste la época donde fue meta o si viviste esa época donde él volvió a brillar, si ha tenido como dos o tres épocas, la época donde volvió a brillar que yo lo utilicé fue con las armas infinitas, de verdad que estuvo super chido y la segunda época que brilló demasiado fue cuando los drones estaban super chetados, ahora como lo voy a utilizar con dos reparación amplificada, un immune amplificado, reparación avanzada y las armas de corta distancia porque pienso jugar de muy corta distancia las eléctricas, este drone es el más fuerte para este tipo de robot porque me va a dar puntos de defensa cada vez que pierdo mucha vida y como voy a estar peleando de cerca está super genial y el piloto está enfocado al máximo en habilidades de velocidad y las que me dan puntos de defensa, espero que te guste este episodio reviviendo a un robot viejo con todo lo más pay to win, lo más chetado para ver cómo funciona, cómo se defiende hoy en el 2024 actualización 10.1. A ver con el Hellburner mi gente, quién tiene recuerdos con este robot, de verdad que yo tengo recuerdos bonitos, él fue meta, una locura en su momento pero no duró mucho tiempo siendo meta meta meta, voy a ver qué puedo hacer porque no sé qué enemigos hay y en este mapa hay demasiados camper, entonces voy a tratar de quedarme por aquí cerca porque creo que ese tiene eléctricas, este que está aquí no, sí o no creo que tiene eléctricas, no mi amigo tiene eléctricas, déjame ver si puedo ayudarlo ahora yo, para bajarle la vida de la sexta, debería bajarle la vida ya y ahora accionó yo el uff loco este mal recupero, ah bueno porque tiene reviver, no loco que mentira cómo aguanto este tipo loco, bueno están aguantando a los dos brutalmente, casi que me matan a ver a ver quién está por aquí, pensé que esto es un enemigo, ya deja de disparar escorpión, del carajo me estás confundiendo bro, el man me estaba confundiendo, pensé que había un enemigo atrás y uff loco pero quién me hizo tanto, ah ya están, están por la venganza los dos manes estos, supongo yo no supongo que vienen por la venganza los dos, ah y tienen esta vaina que no me deja sanar, este es el que no me deja sanar este es el que no me deja sanar realmente, déjame decir puedo recuperar un poco de vida y lanzarme aquí no, a ver, ah ya tengo las patas partidas loco, mira no, no tengo velocidad loco pero pixonic ya destruye el robot loco, voy a recuperar la baliza ya pero así con esa velocidad que puedo hacer no hago nada loco, no hago un carajo, me quedé sin velocidad, que porquería, pero bueno yo voy tratando de recuperar la vida pero sin velocidad no voy a hacer nada realmente bueno si quieres matar a los campers, mátalos bro, mátalos, mátalos, tienes todo el derecho no dudes en hacerlo ok, pero esos manes no eran campers realmente, ok, está difícil porque las armas son de muy corta distancia y si el enemigo es inteligente o tiene medios sesos puede echarle, echarse para atrás como este y ya no, ahí mantiene la distancia, bueno se quedó ahí no sé por qué, quizás se paralizó ok, a ver, alguien sacó congeladoras déjame ver si no me matan aquí y me voy a ir a la otra baliza, a la otra atrás porque creo que perdimos la casa de allá atrás déjame ver si puedo recuperarla, creo que esto es un aliado, sí, sí que sí es un aliado hay que estar pendiente, este me mata, este me mata pero puede ser que lo sorprenda porque me acabo de echar una nave y las sorpresas están hechas para esto, sí oh the fucker, tómalo bro, tómalo y donde salí yo, bueno recupere toda la vida, no sé cómo diablos la recupere toda, debe ser la nave que me eché pero bueno, el man del titán se confió también es un error haberse confiado loco ok, se sienten bien, o sea, yo lo siento que dan batalla, obviamente a un nivel chetado la gente diga, pinceladas, todo funciona, sí sube a campeón, sube a campeón con un agar chetado y piensa que todo funciona porque sí ok, este es lo que me encantaría asesinarlo me encantaría asesinarlo perfecto, se cumplió mi sueño y ahora me meto aquí, no, este titán si no lo mato yo ni por la mismísima ok creo que estos Hellburner sí dieron buena batalla utilicé dos porque presumí que quizás no iban a aguantar tanto pero sí se defendieron bien, ojo que se defendieron bien vamos a ver, este man se echó aquí a la muerte creo ok déjame echarme aquí para recuperar vida también yo, porque tengo la habilidad de piloto que recuperó vida después de conquistar una baliza, no, no me voy a confiar mucho déjame quitarle los escudos a estos manes ok, eso es todo lo que puedo hacer y nos quitaron las balizas, está preocupante eso lo que me da medio, medio, medio miedo es que me salgan aquí, no déjame estar pendiente de ese pequeño detalle ok, aquí voy a recuperar vida otra vez después de la baliza, pus, recupero vida yo me voy a, yo voy a salir de ese lado precisamente pero de este, para poder saltar y tratar de, de ver, no creo que están así, no, creo que están acá aquí hay dos personas déjame decir, puedo ayudar de ese lado y luego el otro lado ok, este man ni me dio perfecto, este man ni me dio, pero se la roba la baliza a ver déjame decir, puedo matarlo gente porque mira las pelotas como atraviesan esa vaina y no puedo hacer nada loco, qué asco bueno, vamos a recuperar vida aquí nosotros ok, y bueno, voy a cambiar los planes y me voy a echar para acá este man se lanzó aquí, pero quiero ver, uff, ya mataron los titanes enemigos, ¿no? por lo que veo no sé si valga la pena quedarme más con el titán porque el titán es lento y vamos perdiendo con balizas a ver si este man acciona el escudo ok, allá hay varios yo creo que ese titán puede solo déjame decir, puedo ayudar aquí porque esto es un curry y a este sí no traspaso las pelotas, ¿eh? las pelotas no, no traspasan su cuerpo y allá que hay otro déjame decir, podemos llevarnos a este ok y ahora a este, a ver si no le traspaso yo sé que hay un ocho coches detrás mío, yo lo sé ok, y ahora a este le doy lo suyo necesito son las balizas ok, ese man se lo llevó oh, loco jugamos bien, pero las balizas nos jodieron yo voy a sacar otra vaina porque si no, vamos a perder por balizas si no puedo recuperar esta baliza en, no sé, en 5 segundos perdemos 5 4 3 2 1 creo que ya perdimos porque se consumió todo lo poquito azul que quedaba allí si, ya no hay forma de ganar pero jugamos bien con O'Hell Borne, creo que se sintió bastante chido pero hasta allí, ¿no? la victoria no se pudo conquistar por allá hay alguien por allá hay tres titanes pendientes de hacer daño pero no de las balizas un saludo a todos esos mancos que piensan que jugar guardobos es hacer daño y no ir por balizas yo me saqué el titán y me fui a hacer balizas, ¿no? mira, 13 balizas no mames, loco 13 balizas el de aquí arriba se hizo 12 fíjate no hicimos mucho daño comparado con los tops pero loco fuimos por balizas y a pesar de eso perdimos, ¿no? ok, estuvo bien yo creo que estuvo bastante chido pero déjame tu opinión de este Hellburner ¿lo ves o no lo ves chetado? ¿o lo ves normal? que puede ser que lo veas normal digan, no, esa no está muy normal ok, Hellburner vamos a llamar a Hellburner chetado 2024 actualización 10.1 ¿sí? oh, loco salió por ahí alguien con armas que son camper que pensé que no hacían daño pero sí están haciendo un buen daño loco sí están haciendo buen daño vámonos por las balizas primero luchamos por balizas tratamos de que uff, loco que salió aquí ok, esto es un man que me está diciendo que no vaya por la baliza apúrate, apúrate pues tonto apúrate a ver bueno, este man capaz que matar a este otro man déjame ayudarlo a ver ah no, pero no es pensé que era el de las pelotas esas que te persiguen loco pero si no es eso no me interesa te soy sincero si no es ese no lo voy a perseguir ¿esto qué es? ah, esto es un vejimo loco llevaba tiempo sin ver un vejimo te soy sincero ay loco ahí se accionó el drone menos mal que tengo ese drone loco si no me parece matado muy fácil hay que estar pendiente de los campers demasiados campers pues en este mapa a ver si puedo hacerle daño a este y matarlo ok ok quien está allá este si es el camper ¿no? bueno no creo que si si tiene algunas armas de ese estilo le salió demasiada gente camper pero bueno capaz ahorita sacan otras combinaciones no sé bueno no este manco que fue el que era camper ahorita y ahorita es más camper todavía voy por balizas también para dejar un poco a los enemigos creo que los otros están aquí en el centro los que no son camper vamos a ir por el centro nosotros y esto que es se acerca con con mucha ok es uno de corta me encanta porque pum para su casa ok allá hay otro camper volando ok vámonos por aquí para evitar estos manes yo sabía que iban a salir campeón ahorita vamos a ver si lo puedo matar ya mismo perfecto no se siente extremadamente bien esta vaina en mapas pequeños hace un muy buen desempeño y así chetado como lo tenemos bueno este man no tiene ni la más mínima oportunidad de ganar ese ese era un queppy con metralletas no no voy para atrás todavía sigo con el mismo Hellburner pero no creo que pueda usar otro porque ya sacaba un titán doña metralletas igual ya no se puede hacer más nada donde faltan balizas aquí hay una baliza que podemos conquistar déjame ver si puedo presionar a este man a ver Ok este man está acabando con mi equipo este man en metralletas vamos a ver si puedo hacer algo yo en contra de las metralletas me ha salido otro también en mi equipo con metralletas creo Ok creo que se dejó matar el de mi equipo así que sí a ver si podemos hacer algo nosotros porque no sé qué tantos titanes hay aquí lo voy a ser sincero lo voy a ser sincero no sé cuántos titanes hay pero necesito presionar este lado por las balizas más que todo por las balizas este se va a echar para atrás creo que sí se va a echar para atrás yo recupero vida ahorita después de la baliza ok y voy a lanzarme hacia acá a recuperar más vida la única forma era perseguirlo o hacer esto y por balizas y por balizas y por balizas es lo único y ya dejar que ellos vengan dudo mucho que vengan este man quizás no va a dejarse matar tan fácil porque tienes el titán ahí corriendo de lado y lado que ir por balizas pero bueno es el bonet hizo un desastre en este mapa porque hay tres balizas juntas y me parece que se presta explotas como loco 9 kills 7 balizas en el top de balizas sin palabras porque hubo gente en mi equipo que hizo cero balizas y del otro equipo también hice un cero y una balizas bueno gente espero que te haya gustado este hellburner está chetado está fuerte no es meta si no es que vas a hacer miles de kills y estas cosas pero si está divertido